Arriba ¡Eso es! ¡Buena! ¡Buena! ¡Eso es! De abajo, me reconozco ¡Buena! ¡Dale, Carlos! ¡Buena, mano! ¡Buena! ¡Ay, esta manita! ¡Buena, mano! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena esta! ¡Buena! ¡Bajo! ¡Buena! ¡Me voy! ¡Buena, mano! ¡Sí! ¡Buena esta! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena esta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Buena! ¡Jeje! ¡Buena, mano! ¡Buena esta! ¡Buena! ¡Sí! ¡Buena! ¡Sí, va bien, ¿eh? ¡Buena! 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 ¡Eso, sí! ¡Buenísimo! ¡Buena, Manu! ¡Sí, sí, sí, es buena! ¡Esoye! ¡Buena! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Esoye! ¡Buena! ¡Ahí va! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Buena experiencia! ¡Buena! ¡Ahí va! ¡Buena! Vámonos, buena mano, palmea fuerte, eso, sí, buena, esa sí, se la acabo ya, buena, buena, bien tocada, eso, sí, buena, buena, bien tocada, eso, bien, eso, bien, eso, bien, bueno, arriba, buena, arriba, buena, arriba, buena, arriba, buena, eso, es, se te pega, bueno, la tenias, buena, ahí acabo, buena, buena, perfecto, buena, 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 ¡Bien! ¡Buena mano! ¡Buena! ¡Bien sube! ¡Buena! ¡Venimos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Uff! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Llega! ¡Llega! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Buena! ¡Buena! ¡Gira! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! ¡Buena mano! ¡Buena! ¡Sí! ¡Bien! ¡Coge! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Buena! ¡Buena! ¡Arriba! 3, 4, saca mano, buena, arriba, saca mano, perfecto, arriba, ahí, eso es, eso, y nos vamos, ahí, eso es, recupera la posición, buena, bien tocadita, eso es, toma, esa, buena, eso, buena, venga, rom, eso es, buena, eso es, perfecto, buena, buena mano, llega, buena, abajo, buena, 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 et al lado la izquierda, aska mano, buena, abajo, share, buena, abajo. Gracias por ver el video.